Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y ahora sí tenemos lista la información acerca del estado del tiempo, por lo cual los invitamos a que nos acompañen a ver nuestra imagen satelital, donde les iremos adelantando durante esta mañana un canal de baja presión desde el norte del país hasta el sur para que vayan tomando sus previsiones durante esta mañana. Pero, ¿qué les parece si con esta información nos acompañan a conocer las temperaturas que van a estar oscilando durante muy temprano en Durango? 16 grados, cielos parcialmente nubosos, amigos de Sinaloa, con temperaturas que llegan a incrementar a los 25 grados, 27 para Sonora, Baja California Sur con 20 grados, cielos despejados, Baja California con 33 grados, cielos parcialmente nubosos, Coahuila con 17, Nuevo León con 20 y 22 grados para Tamaulipas. Nos vamos hacia el centro y bajío del territorio mexicano, donde estamos conociendo durante esta mañana Guanajuato con 18 grados, aguas calientes con cielos totalmente despejados, muy buenos para llevar a cabo cualquier pendiente por realizar, Michoacán con 26, 19 para Jalisco, Nayarit con 26 grados durante esta mañana. Amigos de la Ciudad de México, con temperaturas que llegan a oscilar en los 16 grados, Hidalgo con 14, 16 en Tlaxcala y asimismo en Puebla con 16 grados y cielos despejados. Conozcamos que depara durante este día en Yucatán, donde les iremos adelantando mínimas de 24, máximas que llegarán a incrementar durante la tarde a los 36 grados y hasta estos momentos cielos parcialmente despejados. Para aquellos que se encuentran o que se trasladan a Campeche, veamos mínimas de 25, máximas de 33 grados y cielos parcialmente nubosos. Para aquellos que nos ven y que nos siguen desde Quintana Roo, veamos mínimas de 22, máximas de 36 y cielos despejados. Nos vamos a la entidad tabasqueña, donde conocemos amigos de Tabasco durante esta mañana. Inician con probabilidades de lluvias de un 20%, máximas de 32 y mínimas de 24 grados, además de cielos nubosos. Y finalmente, pero no menos importante, en Veracruz, mínimas de 25, máximas de 29 grados y cielos nublados. Hasta aquí toda la información del Clima. Se despide Bella Osorio y regreso contigo, Ale.